Yo soy de puro Jalisco De esas tierras tequileras Mi orgullo es ser de los altos Territorio de las vieras Traigo sangre de valiente No crean que soy un cualquiera Me ando rifando el pellejo Pero así vivo contento No presumo de maldito Pero no me espanta el muerto Ni apasiona lo prohibido Soy malandrín cien por ciento Con la mesa bien servida Y el mariachi por un lado Me vale madre la vida Cuando estoy acelerado Grito arriba mi Jalisco Porque nunca se ha rajado Y un saludo a mi compa Héctor Sánchez De Meritito, Capilla, Gualupe, Jalisco, Jalisco Por Tepa, Titlán y Arandas Por San Ignacio y Cuquío Entre gallos y carreras Todo el territorio es mío Las mujeres ni las cuento Por montones he tenido Ando buscando el gobierno Pero no quiere encontrarme No hay loco que trague lumbre Porque los quemones arden Muchos aquí se han sentado Y no han vuelto a levantarse Ya con esta me despido De mi pueblo y rancheradas Ahí les dejo mi corrido Sáquenle el mojo a su escuadra Se despide el tequidero Viva mi raza pesada